Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor en el pasado, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te miento el abandono. Era imposible, no te encuentro de verdad. Bambolero, 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 porque mi vida yo la prefiero vivir así. Yo pienso así de nada, lo mismo que falleí, lo mismo soy yo. No te miento el abandon. Era imposible, no te encuentro de verdad. Por eso un día yo pienso así de nada, lo mismo que falleí, yo pienso en ti. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, 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 porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, 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 bambol